Y ante la propuesta de crear un consejo que revise las tarifas del agua, el gobernador Samuel García aclaró que no se trata de plantear incrementos. Incluso comentó que es un consejo a futuro y que estaría integrado por personal de Conagua y Agua y Drenaje, entre otros. Yo estaría pensando en un consejo conformado por Conagua, Agua y Drenaje, Gobierno del Estado, Universidades, Fondo del Agua y que ese de manera técnica nos recomiende a Agua y Drenaje las tarifas y luego ya Agua y Drenaje en el consejo propio que tiene hacer un análisis. Pero le falta tiempo, es un consejo a futuro, a 2050, no hay ninguna prisa de hacerlo ahorita. ¿Y el incremento sería generalizado o solamente en algunos sectores? No, no, no. No es subir tarifas, es crear un consejo que en un futuro y en los siguientes años haga un costo-beneficio de cómo se debe aplicar la tarifa para que no sea ni discrecional ni política.